¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cambio que da presión, unos pasan, otros olvidan Y yo lo ando recordando que no lo voy bien Y me ganaron por amistad Pero si no saben perder es bueno para empezar Hacerse con cosas malas que la vida hay Y yo lo ando recordando que no lo voy bien Unos callan, otros olvidan Y yo lo ando recordando que no lo voy bien Y me ganaron por amistad Pero si no saben perder es bueno para empezar Hacerse con cosas malas que no lo voy bien Y yo lo ando recordando que no lo voy bien Y yo lo ando recordando que no lo voy bien Unos callan, otros olvidan Y yo lo ando recordando que no lo voy Y yo lo ando recordando que no lo voy bien Y yo lo ando recordando que no lo voy bien Y yo lo ando recordando que no lo voy bien Y yo lo ando recordando que no lo voy bien Y yo lo ando recordando que no lo voy bien Y yo lo ando recordando que no lo voy bien Y yo lo ando recordando Me da un piso al sonido ¡Llama a la voz! Es una palabra que duermes a un bebé ¡Llama a la luz! Es la llama de rumbo a seguir La única onda que no existe ¡Llama a la luz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con las mientas, la gran gran amanecerá Y orgulloso de esperar, y en tus años De haber llegado en sus cadáveras A sus carros, la ilumina no sé De hecho no más, de su infección al ser Ese camino, no quiero hablar La de los amo, me 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 quiero hablar Nosotros no podemos decir nada más que gracia, nada más La de los amo, me quiero hablar 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 se descubre por el suelo que te voy a hacer y se ponen en ti, la verdad es que estamos en la parte hay que ir a la vida, para llegar a la vida y conciencia y salta a la vida, de todo lo que hay que ser a la vida, para llegar a la vida, para llegar a la vida y conciencia y salta a la vida, de todo lo que hay que ser me esperaba si es la suerte, que quiero ser al fuego que voy a hacer menos nunca como vengan y son chinesos, la razón y el dolor de cantar y donde llegan, sin igual que sin tiempo estar y conciencia y salta, la verdad, para llegar a la vida y conciencia y salta a la vida, las cámaras y salta y conciencia y salta a la vida, para llegar a la vida y conciencia y salta a la vida ¡Gracias! 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 ¡Víctimas cuando duerme la ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Elecidia! 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 Muchas gracias por que estamos grabando un en vivo para todos aquellos que dijeron que en épica siendo tan grande no podían grabar un en vivo tan feo como el anterior. ¡Elecidia! ¡Elecidia! Ahora el tema este también lo vamos a filmar para mostrárselo a la gente de Latinoamérica, de la Argentina, hay un grupo de rock que canta en el castellano y que sirve a escupir la concha a tu madre. ¡Elecidia! 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 ¡Gracias! 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 El próximo tema del Nunca lo escuchó nadie se llama de los pagos del tiempo y es de José Hernández y esta es la versión de Hermética y los pagos del tiempo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!